Esta próxima canción para nosotros es el himno Es un himno para nosotros Se llama Mis Barranquitas Donde dimos la tarea de hacerle una cancioncita A nuestro pueblo Con gran esfuerzo Esta canción para ustedes Juega Ay, mi Barranquitas Ay, mi Barranquitas Qué lindo tú eres Con tus lindos montes Tan llenos de verde Ese fresco aire Que en mi cuerpo siente Al caer la noche Dime tú cómo no entenderme Ay, mi Barranquitas Ay, mi Barranquitas Qué lindo pueblo Centro de la isla Corazón puertorriqueño Ay, mi Barranquitas Ay, mi Barranquitas Qué lindo pueblo Centro de la isla Corazón puertorriqueño Zul Lipo, Lipo Lipo, Lipo Somos alegres, somos así Si formamos la parranda, montamos el vacilón Yo nunca olvido de dónde soy Orgulloso de ser un jíbaro con sudor Ay mi barranquita, ay mi barranquita, es que lindo pueblo Centro de la isla, corazón puertorriqueño Ay mi barranquita, ay mi barranquita, es que lindo pueblo Centro de la isla, corazón puertorriqueño Instrumento nacional Y se lo diré Y se lo diré Y se lo diré En mi barranquita, el jíbaro hace su trabajo Al cultivar con sus propias manos Tierra sagrada que yo quiero tanto Y esa es Poringen, isla del encanto Ay mi barranquita, ay mi barranquita, es que lindo pueblo Centro de la isla, corazón puertorriqueño Ay mi barranquita, ay mi barranquita, ay mi barranquita, es que lindo pueblo Centro de la isla, corazón puertorriqueño 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 Centro de la isla, corazón puertorriqueño